Surgen denuncias que el crimen organizado rompe las barreras de seguridad en los centros educativos del norte del país. Valeria García tiene el informe. En el norte de Honduras, los docentes se han declarado de brazos caídos tras una ola de criminalidad que somete y asesina sin piedad a directores, maestros y alumnos, aseveran autoridades educativas de la zona. De esta manera, uno está con los brazos atados, como que le han puesto también la inseguridad a un bozal, afectando a los directores, a sus directores, a maestros y también a los estudiantes. Se han identificado claramente que se dedican al rapto de menores y que están haciendo seguimiento. Analistas aseguran que la reinvención del crimen organizado ha derribado las líneas de protección del sistema, producto de los altos niveles de impunidad y rompimiento de las normativas sociales. El tema de la educación, la enorme vulnerabilidad en que se encuentran las autoridades, incluso docentes, grupos de crimen organizado o incluso de maras y pandillas, y eso se vuelve vulnerable a toda la institucionalidad educativa. Por su parte, expertos en temas en derechos humanos afirman que el país requiere de fuertes estrategias que logren apalear las violaciones en los sectores más vulnerables de la nación. Debe de focalizarte también, no solo para implementar estas políticas de Estado, sino para asegurar proyectos, programas, estrategias que permitan prevenir también toda forma de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, y particularmente los que están en los centros educativos. Para Once Noticias, Valeria García. Los de la Dipanco detuvieron en la aldea Pueblo Nuevo. Estoy en Francisco Morazán a tres supuestos miembros de la Mara Salvatrucha. A estos se les decomisó una gran cantidad de presunta droga y según el informe, estos están involucrados en el microtráfico de la zona. La aldea Pueblo Nuevo. Equipos especiales de la Dipanco hayan logrado ubicar y capturar a tres miembros activos de la Mara Salvatrucha, quienes según las investigaciones están relacionados a las estructuras encargadas de ejercer la venta y distribución de drogas en diferentes partes del departamento de Francisco Morazán. Dentro de los capturados figuran Nelson Roberto Arteaga Espinosa, él tiene 27 años, a él lo conocen en el mundo criminal con el alias de Necho. Fue capturado también Iván Antonio López Valle, de 24 años, a quien conocen criminalmente con el alias de Huevo, y un individuo identificado como Bernardo López, de 52 años.